ducto hepático derecho o izquierdo se va a formar la enfermedad de carole y de la vía biliar estrepática allí se forma el quiste de colina y estas cinco entidades corresponden a las enfermedades fibrocolitis. Aquí lo vemos en este esquema de la revista ABEPA online muy didáctico donde entonces de los canalícolos biliares se van a formar los amartomas y la fibrasis hepática congénita. De los ductos biliares de tamaño medio o sea de los interlobares se va a originar la enfermedad poliquística hepática autosómica dominante. De los ductos biliares de gran tamaño intrahepático derecho o izquierdo la enfermedad de carole y por último de la vía biliar estrepática el quiste de colina. Entonces esto nos lleva a decirnos cuáles son las cinco enfermedades fibropoliquísticas o las anomalías quísticas congénitas de la vía biliar. Tendríamos entonces el quiste de colédoco, la enfermedad poliquística autosómica dominante, la enfermedad de carole y la fibrosis hepática congénita. Estas las tengo en color amarillo porque son las que vamos a tratar porque son las que se ven en el área pediátrica. Los amartomas biliares o complejo de Fon-Mellemburg o enfermedad de Fon-Mellemburg no la vamos a tratar porque esta entidad ya la diagnosticamos muy tardíamente en la tercera o cuarta década de la vida. La enfermedad poliquística autosómica dominante también se diagnostica generalmente en la tercera y cuarta década de la vida, pero también tenemos casos raros pero que se pueden ver en la parte pediátrica y por eso es que los vamos a tratar. El diagnóstico por imágenes de estas enfermedades indudablemente que tendríamos muchas entidades, muchas modalidades diagnósticas como la colangioresonancia que sería el gol estándar, la tomografía computarizada, la gamografía preferentemente con tecnesio 99, la colangiografía retrógrada endoscópica y el ultrasonido. Por supuesto todas son excelentes, todas son de primera línea, la colangioresonancia como le digo el gol estándar, pero nosotros en este caso vamos a mostrar las bondades, el valor del ultrasonido en el diagnóstico de estas patologías. Entonces vamos a comenzar, fíjense que es importante estar ubicado anatómicamente y vamos a comenzar de abajo hacia arriba. Vamos a comenzar con la entidad que se origina en la vía biliar estrepática, o sea el quiste de colédoco. El quiste de colédoco es la anomalía más frecuente de los ductos biliares, donde hay una dilatación congénita segmentaria de la vía biliar sin afectación de la vesícula ni el conducto cístico. En el 80 al 90% de los casos afecta a la vía biliar estrepática, pero como veremos también puede afectar en un menor cantidad a la vía biliar intrepática. Es igual en ambos sexos, es de causa desconocida, puede ser dar sintomatología temprana, pero también puede dar sintomatología a largo plazo, incluso a veces a los 10, 12 años, e incluso hay adultos a los cuales incidentalmente se les puede conseguir un quiste de colédoco. Las complicaciones más frecuentes de los quistes de colédoco serían la coledocolitiasis, la colangitis ascendente y raramente los abscesos intrahepácticos. ¿Cuál es la clasificación de los quistes de colédoco? Inicialmente hubo una clasificación en el año 1955-57 que la hizo Alfonso Leck, pero posteriormente en el año 1977 en este trabajo, este señor Todani con sus colaboradores establecen lo que es la clasificación actual del quiste de colédoco y la cual vamos a ver es que se divide en cinco tipos. El tipo 1 que corresponde al 50 al 80% de los quistes de colédoco, el cual a su vez se divide en tres subtipos. El subtipo 1A que corresponde a la dilatación del colédoco distal, el tipo 1P el cual corresponde a la dilatación del colédoco proximal y el tipo 1C la dilatación fusiforme de todo el trayecto del colédoco. El quiste de colédoco tipo 2 también denominado colédoco CELE, perdón, el divertículo colédociano, el tipo 2 divertículo colédociano que apenas corresponde al 2% es la presencia de un quiste el cual tiene un pedículo y que se parece a un divertículo y por eso es que se conoce como divertículo colédoco, divertículo de colédoco. El tipo 3 que corresponde al 1.4 al 4.5% corresponde a la dilatación quística del colédoco retropancreático que corresponde al denominado colédoco CELE. El tipo 4 que a su vez se divide en dos tipos, el 4A que es la dilatación del colédoco con dilatación de las vías biliares intrahepáticas, el conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo. Y el tipo 4 que corresponde a la dilatación quística múltiple del colédoco pero sin dilatación, el tipo 4B, sin dilatación de las vías biliares intrahepáticas. Y el tipo 5 que corresponde al 20% que corresponde a la enfermedad de Caroli. Como veremos, esta es la clasificación actual. Sin embargo, hay algunos autores, como veremos en algunas literaturas, que no aceptan la enfermedad de Caroli como el quiste de colédoco tipo 5 ya que se produce en las vías biliares intrahepáticas. Esto es un motivo de controversia que lo podemos discutir al final de la charla, pero está establecido así. Con que hay algunos autores que solamente aceptan la clasificación de Todani hasta el tipo 4, hasta el tipo 4 no aceptando la enfermedad de Caroli como un quiste de colédoco tipo 5. Ok, el diagnóstico, el 30% de los casos ocurren en el primer año de vida, el 50% entre el primero, el primer año a los 10 años y el 20% aproximadamente en la década. Como les dije, a veces se puede encontrar en un adulto como hallazgo incidental un quiste de colédoco. Ok, ¿cuáles son los métodos diagnósticos? Indudablemente pues la colangio resonancia es el gol estándar, tiene una sensibilidad del 96 al 100%, delimita excelentemente la vía biliar, la anatomía de la vía biliar, la unión biliopancrática y alteraciones posquirúrgicas, tiene un alto valor predictivo negativo, pero tiene una limitación que son los quistes muy pequeños y las anomalías ductales. Aquí tenemos una colangio resonancia cortesía de la doctora Valentina Ochoa de la institución Carema, donde vemos en una forma excelente pues un quiste, en este caso un quiste de colédoco tipo 4 según la clasificación de Todani. El otro método de diagnóstico es la tomografía computarizada, que tiene una utilidad prequirúrgica y para ver la vía biliar distal, es excelente, delimita la extensión de los quistes y detecta posibles lesiones malignas asociadas, que son muy raras, pero tiene una limitación, es difícil la tomografía para determinar el origen de imagen quística sin que se le demuestre la dilatación del quiste. A veces es difícil decir si estos quistes son hepáticos solo o son quistes de origen biliar. Esa es una de sus limitaciones. La colangiografía retrógrada endoscópica está reservada para casos específicos para identificación de colédoco celis, porque recuerden que es el tipo 3, que es la dilatación del colédoco retropancreático, en efinterotomías y casos dudosos de la resonancia magnética. La gamografía con tecnesio 99 es excelente, es útil cuando hay tomografías o resonancia, detección de ruptura espontánea de quistes y comunicaciones con la vía biliar. Y también la gamografía permite ver la excreción biliar y posible obstrucción. Pero vamos a ver las bondades del método que vamos a desarrollar, que es la ecografía. Es el método más utilizado, permite ver con claridad los quistes, tiene una amplia disponibilidad, tiene una sensibilidad de un 71 hasta un 97%, fíjense que tiene una sensibilidad de casi un 100%, tiene una excelente utilidad prequirúrgica, pero tiene una limitación, es operador dependiente. Entonces tenemos que tener el entrenamiento adecuado para, a la hora de realizar el estudio, tenemos que tener un entrenamiento juicioso, tenemos que tener entrenamiento en ultrasonido en niños para, a la hora de detectar una posible lesión quística de la vía biliar. Porque si no, se nos puede pasar, sobre todo con el mal uso de la frecuencia de los transductores, como veremos en algunos casos más adelante. El quiste de colédoco tiene una triada clásica que está descrita en la literatura. Sin embargo, esta triada clásica se cumple en menos de un tercio de los casos. Esta triada corresponde a la entericia, a la masa abdominal y al dolor. Pero todos sabemos, pues, que los que manejamos y los que vemos muchos casos de quiste de colédoco en niños, que la entericia es el signo que está más frecuente, pero como masa abdominal, casi nunca se palpa, y dolor, a menos que el paciente tenga alguna complicación como una colangitis o otra alteración, generalmente son indolores. Entonces, esta triada está descrita, por supuesto, la ponemos ante ustedes, pero como vemos que se cumple en menos de un tercio de los casos. Entonces, vamos a comenzar cómo se ven los quistes de colédoco según la clasificación de Todano. El tipo 1, que corresponde al 80 al 90% de los quistes de colédoco. El tipo 1A, recuerden que corresponde a la dilatación proximal del colédoco. El tipo 1B, a la dilatación distal. Y el tipo 1C, que corresponde a la dilatación del quiste de colédoco. Vamos a ver algunos ejemplos desde el punto de vista ecográfico de estos diferentes subtipos de un quiste de colédoco tipo 1. Entonces, fíjense, aquí tenemos un corte a nivel oblicuo, a nivel de el hilo hepático. La vena porta y tenemos una dilatación anecoica, fusiforme, de la parte proximal del colédoco, la cual cuando colocamos el doble color, usando una frecuencia de repetición de pulso baja, no se codifica de color. Lo que nos indica, pues, que esto se trata de un quiste de colédoco de la parte proximal, lo que diríamos que es un quiste de colédoco tipo 1A. Aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos la vena porta, tenemos otro corte a nivel del hilo hepático y tenemos que el colédoco proximal está normal y la dilatación quística, fusiforme, corresponde a la parte del colédoco distal. Por lo tanto, este sería un quiste de colédoco tipo 1B. Aquí tenemos, francamente, un quiste de colédoco tipo 1B, más grande que lo que vimos anteriormente, una dilatación quística anecoica de la parte del colédoco distal. Aquí tendríamos una dilatación quística fusiforme de todo el trayecto del colédoco. Aquí tenemos la vena porta, en este corte oblicuo a nivel del hilo hepático, la vena porta, y vemos la dilatación quística de todo el trayecto del colédoco en forma fusiforme, la cual corresponde, pues, a un quiste de colédoco tipo 1C. Aquí tendríamos otro corte, en este caso con un traductor microconvexo, pues, la presencia de la vena porta y la presencia de una dilatación de todo el trayecto del colédoco correspondiente a un quiste de colédoco tipo 1C. Indudablemente, más grande, en este caso, pues, una dilatación de todo el trayecto del colédoco fusiforme. En este caso, a veces, podría plantearse si sería un quiste de colédoco tipo 2, pero no se logra demostrar el pedículo, por lo tanto, se cataloga como un quiste de colédoco tipo 1C. Estas imágenes un poquito antiguas se las traigo, porque sobre todo para los colegas residentes que están en formación, donde es importante recalcarles que debemos usar el traductor adecuado, porque si no usamos el traductor adecuado, la doctora Nina Colina, la doctora Pascual, lo saben bastante bien, que hay pacientes que nos vienen que tienen histericia, tienen sospecha de que tienen una patología biliar y resulta que tienen histericia predominante de la directa y resulta que cuando le hacen un eco y dicen, no, el eco está normal, pero porque no han usado el traductor adecuado. Cuando hacemos la revaluación, encontramos estas pequeñas dilataciones de 3, 4, 5 milímetros. Recuerden que el colédoco en los niños y sobre todo el lactante no debe medir más de 1.2, 1.5 máximo 2 milímetros. Cuando tenemos ya una dilatación o cuando vemos un colédoco de 4, 5, 6 milímetros, ya es una dilatación quística, fusiforme y es la causante de la histericia. A pesar de que es pequeño, el paciente está desde el punto de vista de laboratorio, tiene la bilirubina elevada. Aquí tenemos otros, fíjense, estos son casos manejados con la doctora Pascual, en los cuales todos nuestros pacientes son operados básicamente por alida. Pues aquí tenemos la venaporte, este era un paciente que usaba con histericia, venía con un eco anterior que estaba completamente, decía que estaba normal y encontramos esta pequeña dilatación quística del colédoco medio. Y aquí tenemos otro caso, fíjense, aquí tenemos la venaporta, estamos usando traductores que oscilan entre 10 a 14 megahertz, en este caso medía 9 por 4 milímetros, entonces esta es otra dilatación quística, fusiforme del colédoco correspondiente a un quiste de colédoco tipo 1. Si no usamos el traductor adecuado, esto no lo vamos a ver, el paciente puede seguir con la clínica y sin diagnóstico, eso es importantísimo. Vamos a pasar ahora al quiste de colédoco tipo 2, el cual es el divertículo colédoco o el divertículo de colédoco, el cual vamos a encontrar que desde el colédoco emerge una imagen quística con un pedículo y que esta imagen quística corresponde, valga la redundancia, al quiste de colédoco tipo 2. Y lo vamos a ver perfectamente con el ultrasonido. Vemos el quiste redondeado, bien definido y tenemos el pequeño pedículo que emerge generalmente desde el colédoco medio. Entonces es una dilatación quística redondeada y pediculada que emerge y generalmente del colédoco medio. Aquí tenemos un caso manejado con la doctora Pascualone. Esta es la pieza quirúrgica. Aquí tenemos el pedículo, se le hizo una colangiografía intraoperatoria. Aquí tenemos la corroboración del quiste y esta es la parte quirúrgica donde vemos el quiste en esta imagen seguida por la doctora Pascualone. Otro quiste de colédoco tipo 2. Fíjense la imagen quística redondeada, bien definida. Aquí tenemos la vesícula y aquí tenemos el pequeño pedículo que tenemos que demostrar ecográficamente para estar seguro que es un quiste de colédoco tipo 2. Aquí tenemos otro quiste de colédoco tipo 2. Aquí lo vemos perfectamente. El pedículo, cómo emerge desde el colédoco medio, quiste de colédoco tipo 2. Aquí tenemos un caso interesante porque esta niñita era una lactante femenina de 6 meses, la cual inicialmente traía una ecografía que veía una imagen similar a la que nosotros vimos y esta ecografía venía como informada, como que decía que tenía un hidrocolecisto. Tenía un hidrocolecisto según una ecografía anterior. Cuando nosotros repetimos el estudio, nos lo envía la doctora Pascualone, observamos pues que esta es una dilatación quística que emerge del colédoco medio. Ya veíamos un hígado de contornos irregulares con zonas hiperecoicas de contornos festoneados y cuando usamos el traductor de más alta resolución, un traductor lineal con visión trapezoidal, aquí tenemos la imagen quística y aquí tenemos la vesícula. La vesícula estaba desplazada en sentido anterior por el quiste. Entonces esto no era un quiste, perdón, un hidrocolecistico, sino un gran quiste de colédoco, el cual era tipo 2, porque fíjense que cómo emerge el pedículo desde el colédoco medio, aquí tenemos el gran quiste y pues fíjense en el momento de la intervención quirúrgica con la doctora Pascualone, fíjense el quiste, aquí lo vemos y vemos el hígado, que ya era un hígado de aspecto cirrótico, el cual corroboraba lo que habíamos visto desde el punto de vista ecográfico inicialmente. Vamos a pasar ahora al quiste de colédoco tipo 3, que es el denominado colédoco celi, que es la dilatación quística del colédoco retropancreático. El quiste tipo 3 o colédoco celi, vamos a ver una dilatación quística anecoica proyectada sobre la cabeza del pancreas y este tipo 3 es el más proclive a formar cálculos, barro biliar y también es el principal causante de pancreatitis. Recuerden que anatómicamente el colédoco desemboca muy cercano al conducto de Wilson y si hay un quiste a nivel del dedo correcto pancreático puede haber reflujo de bilis hacia el conducto de Wilson y entonces el paciente puede cursar y puede debutar a veces con un cuadro de pancreatitis. Entonces aquí tenemos otro caso de un corte transversal sobre la línea media, fíjense este paciente cursaba con un dolor abdominal agudo, fíjense el aspecto del páncreas hipoecóico de contornos irregulares y la presencia de una imagen quística a nivel de la cabeza del páncreas correspondiente a un quiste de colédoco tipo 3 y el paciente a su vez cursaba con un cuadro de pancreatitis. El quiste de colédoco tipo 3 también es frecuente encontrar dentro de él, como les dije, la presencia de barro biliar y pueden haber cálculos intraquísticos como en este caso, fíjense, este paciente también tenía un cuadro agudo de dolor abdominal, tenía las amilasas elevadas, tenía sospecha de pancreatitis y tenía estos cálculos a nivel intraquístico cercano a la parte distal. Fíjense los pequeños cálculos demostrados perfectamente con la ecografía y un páncreas hipoecóico aumentado de tamaño, de contornos irregulares y el paciente a su vez tenía cuadro de dolor abdominal agudo. El paciente fue intervenido quirúrgicamente y por supuesto se trataba de un quiste de colédoco tipo 3, un colédoco CELES y fíjense los pequeños cálculos que habíamos visto ecográficamente también se demostraban en la pieza anatómica macroscópica. Ok, otro tipo, otro paciente con quiste de colédoco tipo 3, fíjense, sobre la cabeza del páncreas y los pequeños cálculos intraquísticos que se pueden demostrar ecográficamente desde el punto de vista ecográfico perfectamente. Aquí tenemos otro paciente que también tenía una pancreatitis y también tenía un quiste de colédoco a nivel retro, en el colédoco retropancreático que tenía presencia de cálculos y presencia de barro biliar intraquístico. Y vamos a pasar al quiste de colédoco tipo 4, el cual según la clasificación de Todani se divide en tipo 4A y 4B. El 4A es la dilatación del trayecto del colédoco con dilatación de las vías biliares intrahepáticas, en este caso del hepático común y del hepático derecho y del hepático izquierdo. Y el tipo 4B es la dilatación múltiple del colédoco, varios quistes de colédoco, pero sin dilatación de las vías biliares intrahepáticas. Entonces aquí tenemos un quiste de colédoco tipo 4A, es de hacer notar que estos quistes de colédoco, a diferencia de los anteriores, vamos a tener vesículas muy grandes, porque al estar comprometido todo el trayecto del colédoco, las vesículas que les cuesta vaciarse y vamos a tener siempre vesículas grandes con mucho contenido de barro biliar. Entonces vemos, en este caso, la dilatación múltiple de todo el trayecto del colédoco y de la dilatación de las vías biliares intrahepáticas. Aquí tenemos otro ejemplo de un tipo hepático tipo 4A, donde vemos dilatación múltiple del colédoco y también de las vías biliares intrahepáticas. En este caso, recuerden, vías biliares intrahepáticas pueden ser las intrahepáticas correspondientes al conducto hepático derecho y al conducto hepático izquierdo. Y siempre colocamos el Doppler para diferenciar lo que es la parte vascular, o sea, la vena porta o la arteria hepática y la dilatación quítica. Un quiste de colédoco tipo 4B, donde observamos dos pequeños quistes en el trayecto del colédoco, aquí tendríamos la arteria hepática y no vemos dilatación de las vías biliares intrahepáticas, por lo tanto, lo catalogamos como un quiste tipo 4B. Aquí tenemos otro ejemplo de este paciente operado por la doctora Pascualone, de otro quiste de colédoco tipo 4B, donde hay dilatación quística múltiple de las vías, de todo el trayecto del colédoco, una vesícula grande, con mucho contenido de barro vigiar y colocamos el Doppler color para siempre estar seguro de que la vena porta, que esta es la vena porta y no es otra parte de la dilatación del quiste. Este paciente lo operó la doctora Pascualone, fíjense que aquí tenemos la vesícula y tenemos la cantidad de quistes en todo el trayecto del colédoco y una colangiorresonancia que se le hizo también previo a la intervención quirúrgica. Este es un caso interesante y reciente, este caso fue manejado en febrero de este año, un paciente que viene por clínica de ictericia, masa palpable y tenía dolor y cuando hacemos el ultrasonido observamos pues que hay una gran dilatación quística con un trayecto pediculado que pareciera entonces inicialmente que dijimos que era un quiste de colédoco tipo 2, pero recuerden que tenemos que evaluar todas las vías biliares en su contexto. Entonces este era un quiste bastante grande, hasta ahora la estábamos viendo y parecía un quiste de colédoco tipo 2, era muy grande, medía 80 por 72 milímetros, pero cuando revisamos las vías biliares intrahepáticas estaban dilatadas. Al tener dilatación del hepático común y del hepático izquierdo y del hepático derecho, entonces ya esto cambia la clasificación y esto se trata entonces de un quiste de colédoco tipo 4. Es un caso bastante interesante que lo manejamos con uno de los residentes, si mal no recuerdo del hospital militar por cierto. Ok, ¿cuál es el diagnóstico diferencial del quiste de colédoco? Esto es importantísimo porque como veremos a continuación pues hay una serie de entidades que nos podrían hacer confundir a la hora de hacer el diagnóstico de un quiste de colédoco. Entonces entre los diagnósticos más frecuentes tendríamos la tresia biliares quística, un quiste hepático simple, los quistes de ovario, quistes mesentérico, los quistes de duplicación duodenal e incluso los divertículos duodenales y algunos otros quistes abdominales. Ya veremos entonces cada uno de algunos ejemplos de estos diagnósticos diferenciales. El primero que debemos tener claro es la tresia biliares y a mis amigos los residentes no es lo mismo un quiste de colédoco que una tresia biliares quística porque el quiste de colédoco simple no se va a acompañar de todos los parámetros que acompañan a una atresia de vías biliares. Entonces fíjense este caso. Este es un paciente que cursaba con colestasis con toda una clínica acolia, coluria, etcétera y tenía pues una imagen quística a nivel del colédoco medio que parecía un quiste de colédoco tipo 2. Pero cuando evaluamos la vesícula biliar observamos una vesícula pequeña de contornos irregulares con escasa luz que tenía menos de 15 milímetros en sentido longitudinal. Cuando pasamos a ver el colédoco no vemos estructura coledociana tenemos la porta, la arteria hepática y encontramos la imagen del cordón triangular y la arteria hepática estaba engrosada. La arteria hepática debe medir hasta 1.9 milímetros en condiciones normales y este tenía 3.1 milímetros. Entonces nos encontramos que esto se trata de una atresia biliar quística. Aquí tenemos otro ejemplo de un paciente que tenía todas las características sospechosas para una atresia de vías biliares donde encontramos una dilatación fusiforme de todo el trayecto del colédoco. Aquí tenemos la vena porta, tenemos la arteria hepática. Si nosotros vemos esto nada más, ah no, decimos que es un quiste de colédoco tipo 1, pero no. Este paciente tenía asitis, tenía flujo subcapsular positivo, tenía un hígado de aspecto cirrótico, de aspecto micronodular y tenía una vesícula biliar pequeña hipotrófica de menos de 15 milímetros, la cual no se modificaba con los cambios posprandiales. Entonces esto no se trata de un quiste de colédoco tipo 1, sino de una atresia biliar quística con un hígado ya cirrótico y con un paciente con presencia de asitis. Esto es importantísimo porque no vayamos a confundir las dos entidades y que cuando tengamos la presencia de un quiste de colédoco tenemos que estar seguro de que no se trate de una atresia biliar quística. El otro diagnóstico diferencial con quistes hepáticos, sobre todo quistes hepáticos que estén cercanos al hílio hepático, cercano a la vena porta, los quistes hepáticos se pueden ver como imágenes quísticas anecoicas de contornos regulares, similares a cualquier quiste. El otro diagnóstico diferencial, aunque ustedes no lo crean, pues el quiste de ovario. ¿Por qué los quistes de ovario? Porque los quistes de ovario, si tenemos una presencia de una imagen quística y es niña, pues hay que estar pendiente porque los quistes de ovario pueden ser pediculados y como son más frecuentes en el lado derecho, este pedículo puede ser tan largo que encontremos el quiste a nivel subhepático y esto no lo debemos confundir con un quiste de colédoco. Fíjense, este es un quiste de colédoco que ya se lo había mostrado, un quiste de colédoco tipo 2 y esto es una niñita lactante menor que tenía una masa quística, aquí está el riñón derecho, el lóbulo derecho del hígado y tenía esta imagen quística que en algún momento fue interpretada como un quiste de colédoco y en realidad se trataba de un quiste de ovario pediculado. Aquí tenemos la vesícula biliar un poco desplazada también. Recordar que los quistes de ovario, cuando les encontramos estas características, donde se trata de los que denominamos quistes hijos, ya ese es prácticamente un diagnóstico característico o patognomónico de que esto es un quiste de ovario. Los quistes de ovario pueden tener septos y pueden tener a veces un contenido ecogénico en su interior que generalmente no lo tienen los quistes del colédoco. El otro diagnóstico diferencial, hay otra entidad que es el divertículo dodenal. En este caso el paciente generalmente no cursa con histericia, sino que es un niño vomitador y vamos a tener imagen quística a nivel de elinio hepático con algún contenido ecogénico en su interior, pero a diferencia del quiste de colédoco, uno de los trucos que tenemos para diagnosticar el divertículo dodenal es que el divertículo dodenal cambia de tamaño, porque recuerden que está adherido al duodeno y es móvil y él cambia de tamaño y con el peristaltismo se pone más pequeño y se pone más grande. Y si tenemos un transductor de alta resolución, tenemos que demostrar que esto tiene una mucosa ecogénica y un halo hipoecóico alrededor, que eso no lo tiene generalmente el quiste del colédoco. Y aquí tenemos la correlación con las vías digestivas. Esto era un divertículo dodenal a nivel de la segunda porción del duodeno, lo que corroboraba el hallazgo ecogénico. Ok, el otro diagnóstico diferencial con el quiste de duplicación duodenal. Y esto es muy importante porque ya les voy a mostrar este caso. Fíjense, este es un niñito recién nacido de un mes con vómitos vidiosos a repetición. Tenía una imagen quística a nivel de elinio hepático, pero cuando buscamos con calma, vemos la vena porta, vemos la arteria hepática y vemos que el colédoco está normal. Esto no está en conexión con el colédoco. Cuando vemos la imagen con un transductor de más alta resolución, entonces observamos que tiene un aspecto de mucosa ecogénica y halo hipoecóico y un contenido hiperecóico en su interior. Al tener mucosa ecogénica y halo hipoecóico, ya esto es una lesión quística del tracto digestivo. Toda lesión quística que tenga mucosa ecogénica y halo hipoecóico es del tracto digestivo hasta que no se demuestre lo contrario. Y vemos que esto estaba prácticamente dentro de la luz duodenal. Aquí lo vemos, fíjense, la imagen anterior, aquí está la vesícula. Miren la vesícula desplazada por la imagen quística y vemos, seguimos viendo la mucosa ecogénica y el halo hipoecóico. Y este paciente y otra cosa, este paciente tenía vómitos a repetición. Sin embargo, el cirujano no nos creía y le pidieron este estudio tomográfico, el cual mostraba esta imagen quística en el hilio hepático y ustedes no lo van a creer, pero este estudio tomográfico reportó el diagnóstico que tenía era quiste de colédoco. Entonces el cirujano nos dice, mira, en realidad no es un quiste de duplicación dodenal, sino es un quiste de colédoco según la tomografía. Pero cuando el niñito le damos un laxo hasta los tres meses y vuelve nuevamente a tener incremento en los vómitos, volvemos a estudiarlo desde el punto de vista ecográfico y demostramos nuevamente ante el cirujano que la lesión se encontraba dentro de la luz duodenal y que la lesión tenía halo hipoecóico y mucosa ecogénica que no se veía, por supuesto, en la tomografía porque este detalle no lo muestra la tomografía, al final el paciente se opera y demostramos que era un quiste de duplicación dodenal. Ok, esto con respecto al quiste de colédoco, terminamos una de las cuatro entidades que vamos a estudiar. Vamos a pasar ahora a la enfermedad poliquística autosómica dominante. La enfermedad poliquística autosómica dominante se origina en los ductos biliares interlobares. A diferencia, por ejemplo, de la vía biliar extrahepática del quiste de colédoco que dijimos que se originaba en la vía biliar extrahepática, la enfermedad poliquística autosómica dominante se origina en los ductos biliares interlobares. Entonces, vamos a tener la presencia de quistes hepáticos, quistes intrahepáticos y vamos a tener la presencia de quistes renales. Entonces, la enfermedad poliquística autosómica dominante también se conoce como enfermedad poliquística hepatorrenal del adulto, pero es visualizada en niños con poca frecuencia, pero ya les voy a mostrar unos casos que hemos visto en pacientes pediátricos. Es una entidad multisistémica con quistes en hígado, riñón, páncreas y también están descritos en vesículas hematológicas. Está asociada, según la literatura, aneurismas cerebrales en un 15% y el diagnóstico generalmente es entre la tercera y la cuarta década de la vida. ¿Pero por qué lo incluimos entre las enfermedades poliquísticas, fibropoliquísticas en el niño? Porque tenemos casos que los podemos diagnosticar en la edad pediátrica y tenemos que tener eso en cuenta. En la ecografía vamos a encontrar que hay apariencia de quistes biliares simples, anecoicos, bien definidos, no comunicados a la vía biliar desde el punto de vista ecográfico y también vamos a encontrar imágenes quísticas similares en otros órganos. Hemos dicho que se trata de una enfermedad multisistémica. Entonces que tenemos, por ejemplo, fíjense, un niñito masculino de 5 años, el cual tenía hígado aumentado de tamaño y la presencia de imágenes quísticas intrahepáticas, anecoicas, redondeadas, bien definidas, pero cuando estudiamos los riñones también este paciente tenía quistes en el riñón izquierdo y tenía quistes en el riñón derecho. Y él tenía un antecedente muy importante. Recuerde que es una enfermedad autosómica dominante. Tenía antecedentes familiares de familiares con riñones poliquísticos. Aquí tenemos una femenina de 6 años, una niña, la cual cursaba con quistes intrahepáticos y también tenía quistes a nivel de la cortical renal. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro más pequeño, aquí tenemos otro quiste con un transductor, perdón, con el paciente en decúbito prono y demostramos otro quiste en el riñón contralateral. Entonces al ver quistes en el lado y con antecedentes familiares de riñones poliquísticos, estamos ante la presencia de una enfermedad poliquística autosómica dominante. Otro paciente, pero en este caso de 3 años, con una hepatomegalia, este era un hígado grande, tenía pequeños quistes intrahepáticos, tenía quistes en los renales y también tenía quistes en el páncreas, que tenemos en el cuerpo del páncreas, 1, 2, 3 imágenes quísticas. Aquí las vemos con el transductor lineal con visión trapezoidal y aquí la tenemos con el transductor microconvexo. Las pequeñas imágenes quísticas en el cuerpo del páncreas y tenía otra imagen quística a nivel de la cola del páncreas. Entonces es otro paciente con una enfermedad poliquística autosómica dominante. Esos son los ejemplos que le tengo y vamos a pasar ahora a estudiar las dos últimas entidades que corresponden a las enfermedades fibropoliquísticas en la edad pediátrica, que serían la enfermedad de Carolin y la fibrosis hepática congénita. Entonces la fibrosis hepática congénita y la enfermedad de Carolin son malformaciones similares de la placa ductal embrionaria a diferentes niveles del árbol biliar. Muchos autores, muchos autores, entre ellos Sherlock, que es uno de los grandes estudiosos de las anomalías congénitas de la vía biliar, muchos autores consideran a la fibrosis hepática congénita y a la enfermedad de Carolin como estadios diferentes de la misma enfermedad. Y por eso a la enfermedad de Carolin y la fibrosis hepática congénita la vamos a estudiar en conjunto. Entonces tenemos que la enfermedad de Carolin se origina en los conductos hepáticos derecho o izquierdo todavía correspondientes a las vías biliares intrepáticas. En cambio, la fibrosis hepática congénita se origina a nivel de los canalículos biliares. La enfermedad de Carolin es una enfermedad autosómica recesiva, donde hay una extasia comunicante congénita del árbol biliar, está condicionada por una involución incompleta de la placa ductal. Volvemos otra vez, recuerden que todas estas malformaciones son de la placa ductal, donde hay persistencia de los conductos biliares embrionarios y hay una dilatación multifocal y sacular de los ductos biliares intrahepáticos con comunicación o no a la vía biliar extrahepática. Entonces tenemos dos tipos de enfermedad de Carolin y aquí vamos a definir cómo seguiremos de ahora en adelante. La enfermedad de Carolin pura, que se observa en adultos, donde hay dilatación de las vías biliares intrahepáticas con un parenquema hepático normal, pero que puede tener complicaciones como litiasis, colangitis y abscesos hepáticos. Es menos grave y es poco frecuente. Y tenemos entonces el síndrome de Carolin, que se observa en niños, donde hay dilatación de las vías biliares intrahepáticas, se asocia a fibrosis hepática congénita y tardíamente va a cursar con cirrosis, hipertensión portal y es la más grave. Por lo tanto, de ahora en adelante, cuando nos vamos a referir a nuestros pacientes pediátricos, nos vamos a referir como síndrome de Carolin. Entonces, la fibrosis hepática congénita es una enfermedad autosómica recesiva, igual que el Carolin, por eso es que algunos autores la consideran como la misma enfermedad en diferentes estadios, con fibrosis periportal, porque es una fibrosis hepática, con dilatación quística de las vías biliares intrahepáticas, asociada a enfermedad poliquística, renal autosómica recesiva, fíjense, las tres son recesivas, con signos tardíos de hipertensión portal derivada de la fibrosis periportal y tardíamente vamos a encontrar cirrosis, hepatosplenomegalia, asitis y colaterales portosistémicas. Todo el cuadro correspondiente a una hipertensión portal que nos conduce a este tipo de enfermedad. Entonces, ecográficamente, son pacientes que vamos a ver con imágenes hiperecoicas a nivel de los trayectos portales, con signos de fibrosis periportal y la presencia de imágenes quísticas intrahepáticas que generalmente van a estar relacionadas con estos trayectos venosos portales. Fíjense que podemos mostrar ecográficamente, y esto a veces es difícil de mostrarlo con otros métodos de imágenes, miren la gran fibrosis periportal, miren la dicotomización de los vasos portales intrahepáticos y esta gran fibrosis periportal demostrada perfectamente con la ecografía, con una fibrosis hepática con un gen. Aquí vemos la presencia de fibrosis periportal en todos los trayectos de los vasos portales, miren cómo se ven desde el punto de vista ecográfico los signos de fibrosis periportal y aquí, por supuesto, este paciente tiene también dilatación quística de las vías biliares intrahepáticas correspondientes, un paciente con fibrosis hepática congenita y enfermedad de carol. Vamos a encontrar un signo que está descrito como patognomónico de la enfermedad de carol y que es el tax sign que corresponde al signo del punto donde vemos que estas dilataciones quísticas de la vía biliar intrahepática rodean una estructura ecogénica y pericoica que corresponde a un vaso portal intrahepático y esto es patognomónico, característico, se ve muy bien en tomografía computarizada, pero si nosotros con la ecografía lo buscamos con calma, podemos también demostrar el tax sign o el signo del punto. Y aquí este paciente, por supuesto, tiene dilatación del conducto hepático izquierdo y del conducto hepático derecho, lo que conozco robora pues que esta es una enfermedad de carol y aquí estamos haciendo una insonación del trayecto de la vena porta, el cual en este momento tiene un flujo hepatópeto y no hay signo de hipertensión portal en este momento. Fíjense entonces la presencia de los signos de fibrosis periportal, hepatomegalia y la dilatación de las vías biliares intrahepáticas y la presencia del tax sign o del signo del punto que lo podemos demostrar desde el punto de vista ecográfico. Aquí tenemos un video donde podemos ver la hepatomegalia, los signos de fibrosis periportal, un hígado hiperecoico, ese aspecto de vidrio esmerilado. Recuerdo que estos pacientes van a terminar en cirrosis hepática y también la dilatación quística de las vías biliares intrahepáticas y la presencia del signo del punto. Miren cómo lo vemos aquí perfectamente. Aquí vemos entonces la correlación de este paciente, esta tomografía no es de este paciente, sino para ver cómo se ve desde el punto de vista tomográfico el signo del punto, el tax sign, y también lo podemos ver desde el punto de vista ecográfico. Pero por supuesto, el signo del punto, el método estándar para verlo claramente es la tomografía, aunque como les digo, nosotros si lo buscamos con el transductor adecuado, también podemos demostrarlo perfectamente. Este paciente, los pacientes pueden cursar con signos de hipertensión portal, como tienen fibrosis hepática, vamos a encontrar incremento en los picos sistólicos de la arteria hepática e incremento en los índices de resistencia. Recuerden que el pico sistólico de la arteria hepática no debe ser mayor de 50 centímetros por segundo, aquí tenemos 79, y el índice de resistencia hasta 0.70, y aquí tenemos 0.80. Y pues el paciente puede cursar con hipertensión portal, a veces con flujo portal invertido, con velocidades bajas, pero no vamos a hablar de toda la hipertensión portal, porque eso sería motivo de otra charla. Fíjense cómo podemos demostrar la dilatación de las vías biliares intrahepáticas, el hepático derecho, el hepático derecho, el hepático izquierdo, y vemos que el colédoco está completamente normal, la vesícula está acá, y la vena porta todavía muestra un signo, un flujo en dirección hacia el hígado, o sea, un flujo hepatórico. Fíjense, este es un cilindro de un tejido hepático que muestra tractos gruesos de fibrosis, un estado inflamatorio que se extiende hasta el lobulillo con destrucción de hepatocitos de interfase, atrapamiento de hepatocitos en la fibrosis, y esto sería el reporte anatomopatológico de una fibrosis hepática congénita. Y recordar que la enfermedad de Caroli y la fibrosis hepática congénita, o en el contexto de esta enfermedad, se asocia a enfermedad poliquística renal autosónica recesiva. Por lo tanto, cuando tengamos sospecha de que tenemos una enfermedad de Caroli en conjunto con una fibrosis hepática congénita, no debemos de dejar evaluar bien los riñones, porque tenemos que buscar patología renal. Y la enfermedad poliquística renal autosómica recesiva, es una enfermedad como su nombre lo indica, autosómica recesiva, que cursa con nefromegalia bilateral, con fibrosis hepático portal, puede cursar con hipoplasia pulmonar, insuficiencia renal y un nefrograma prolonga. Entonces, son riñones muy grandes, con aumento difuso de la ecogenicidad, con sonolucencia periférica y presencia de quistes pequeños innumerables, corticomedulares, algunos son más grandes, otros son muy pequeños, y a veces el riñón tiene un aspecto ecogénico, blanco, porque son tantos miles de quistes tan pequeños que uno le da reforzamiento posterior al otro, y eso hace que el riñón tenga un aspecto ecogénico. Generalmente, esta enfermedad puede tener un diagnóstico prenatal, y fíjense, en esta edición de RUMA de 2006, asociada a fibrosis hepática congénita. Por lo tanto, cuando tengamos fibrosis hepática congénita sospecha con enfermedad de Caroli, hay que evaluar los riñones, que no se nos olvide. Aquí tenemos entonces, fíjense, el aspecto de pacientes con enfermedad poliquística renal autosómica recesiva, miren el aspecto de los riñones, totalmente ecogénico, este es el aspecto de esta enfermedad, enfermedad poliquística renal autosómica recesiva, riñones muy grandes. Este fue nuestro primer paciente, en el año 2001, vimos nuestro primer paciente con una fibrosis hepática congénita, y con enfermedad de Caroli, y miren los riñones, blancos, ecogénicos, completamente aumentados de tamaño. Este paciente lo vimos durante mucho tiempo, la mamá se lo llevó a España con el fin, a veces le hacían un trasplante, al final el paciente lamentablemente falleció. Otros casitos, fíjense, hígados fibróticos con signos de fibrosis periportal, con signos de enfermedad de Caroli, y con riñones de aspecto poliquístico autosómico recesivo. Riñones muy grandes, con mucho aspecto ecogénico, esta ecogenicidad, recuerden, son microquistes que uno le da reforzamiento posterior al otro, y eso hace que el riñón se vea hiperecoico. Otro, miren en los videos, si usamos traductores lineales de alta resolución, entonces vamos a encontrar ya, no solamente los pequeños quistes que no se ven con el transductor convexo, pero que sí los podemos ver con el transductor lineal. Y aquí ya con esto ya confirmamos 100% que esta es una enfermedad poliquística autosómica recesiva. Fíjense cómo se ven los quistes que no los vemos casi con el transductor convexo. Entonces, como conclusión, y ya con esto estamos terminando la charla, tenemos 45 minutos, hicimos buen tiempo, las enfermedades fibropoliquísticas del hígado se producen por una malformación congénita inútero de la placa ductal. Son cinco enfermedades, recuerden, la que se ve en adultos, enfermedad de Von Meyenburg o complejo de Von Meyenburg, también lo llaman, el quite del colédoco, la enfermedad de carole y la fibrosis hepática congénita, que según algunos autores ya saben que puede ser la misma enfermedad en estadios diferentes y la enfermedad poliquística autosómica dominante, que se ve mayormente en adultos, pero que la podemos diagnosticar. Y el médico imaginólogo, el médico radiólogo debe reconocerla para su diagnóstico y su diferencia. Con esto entonces hemos terminado la conferencia y ahora vamos a pasar para interactuar con los residentes y con los que quieran interactuar en este webinar. Vamos a pasar a un caso clínico del cual nos va a hablar la doctora Nina Colina y posteriormente la doctora Pascualone, de un masculino de cuatro años de edad. Y queremos que cuando mostremos las imágenes, queremos que nuestros amigos residentes, una vez que hemos visto toda esta cantidad de imágenes, actuemos para que veamos. Está bañando. Entonces ahora le hago el pase a la doctora Esaida para que a su vez le haga el compartir pantalla a la doctora Nina Colina. Ok, continuando. Excelente, excelente la presentación del doctor Pedro Umbra. De verdad nos faltaba, nunca nos queda mal el doctor. Excelente información, excelentes tips. Les recordamos que es un tema primicia del doctor. La disertación, las imágenes, todo maravilloso. Aprovechen por favor de hacer sus preguntas, las pueden escribir al chat y al final estaremos respondiendo a todas sus preguntas. A continuación la doctora Nina Colinos, la gastropediatra. Doctora Nina, ya puede compartir su pantalla. Hay muchas preguntas, doctor. Muchas preguntas que vamos a hacer al final. Bueno, buenísimo, buenísimo. Doctora Nina, a ver. ¡Está bañando! Recordándoles, por favor, apagar los micrófonos. Bienvenida, doctora Nina. Muchísimas gracias por la invitación. Déjenme un segundo correo aquí la presentación correctamente. Y bueno, agradecerles a todos la participación. Estamos a casa llena. Teníamos una capacidad máxima de 100 personas. Hemos rebasado. Mucha gente se quedó por fuera, pero con la buena noticia de que este webinar se está grabando y lo publicaremos próximamente en la página de YouTube de los residentes del Hospital Militar Universitario. A través de los correos les estaremos haciendo llegar toda esa información y pueden seguirnos por las redes sociales. Están inscritas en el chat. Bueno, muchísimas gracias, doctora Exaida y el doctor Pedro, por integrarme en este excelente webinar. Como le dijo el doctor Pedro, vamos a hacer una actividad práctica. Es un caso de la vida real. ¿Me escucha perfectamente? Quisiera... Perfectamente, doctora. Se escucha perfecto. Ya podemos ver su pantalla. Excelente, gracias. Es un paciente precolar de 4 años de edad que lo vamos a identificar con las siglas que ven en pantalla. Paciente consulta por fiebre y accesos hepáticos. La enfermedad actual data de 3 semanas antes de la consulta, manifestada por fiebre cuantificada en 40 grados centígrados, cuya duración fue de 3 días, porque al día siguiente fue interconsultado o evaluado por por el infectólogo pediatra, quien indica tratamiento con antibióticos tipo sultamicilina. En el día 8, ya 24 horas después de culminado el antibiótico, el paciente presenta fiebre nuevamente y acude para una evaluación médica. Su médico considera realizar examen de laboratorio y concluye que la etiología de la fiebre era viral e indica tratamiento sintomático. Sin embargo, todavía persistió la fiebre 70 horas después, pero a esta fiebre ahora se la asocia escalofrío. El doctor considera repetir los exámenes de laboratorio y solicita un ecosonograma abdominal, el cual reporta hepatomegaria asociada a la presencia de al menos 7 imágenes de aspecto quístico en los cementos 5, 7 y 8. Esplenomegaria, microlitiaz y renal bilateral. A la par que se le hizo el ecosonograma, también se le hizo radiografía, tanto de tora, PA y lateral, el PA describe un reforzamiento periliar bilateral. El doctor indica antibiótico terapia a base de estriazona extremuscular por tres días y, bueno, en el contexto pandemia, le hizo la prueba PDR resultando negativa. Aquí en la pantalla a la derecha van a ver el reporte de los exámenes laboratorios durante estas tres semanas de enfermedad actual, donde se ve la fluctuación de la leucocitosis, neutrofilia, un paciente que cursa con anemia, con reactantes de fase aguda positivos, tanto la velocidad, como ven en pantalla, como la PCR. También su médico, en vista de la persistencia de la fiebre, le hizo otros exámenes alternativos, como gota gruesa, dengue, resultando negativo ambos y el examen de orina y el examen de heces normal. Fíjense que en tres semanas el paciente acudió en cuatro oportunidades al médico. Entre los antecedentes importantes, los antecedentes neonatales no son contribuitorios. Sin embargo, el paciente tenía diagnóstico ya de renitis alérgica por cuadro respiratorio recurrente y, además, había sido evaluado por nefrología, por acidosis tubular renal e hipercalzuria. Pero un dato bien importante es que hace un año el paciente estuvo hospitalizado con diagnóstico de acceso hepático de origen a mediano durante diez días, cuyo tratamiento fue a base de metronía sol. No se le hizo seguimiento ecosonográfico posterior. Al examen físico, cuando acude al paciente en mi consulta, lucía en muy buenas condiciones. Solo en lo positivo tenía adenopatías cervicales de menos de 0.5 centímetros de diámetro. El abdomen se mostraba blando, depresible, no doloroso, no timpanizado y se palpaba discreta patomegalia. La impresión diagnóstica que mantuve fue una bacteriemia oculta que venía en tratamiento. Sin embargo, continué con el tratamiento y que continuara con cepixima vía oral por siete días. Mientras, solicité examen de laboratorio para evaluar la síntesis hepática y el perfil inspeccioso. De igual manera, corroborar esa información del eco, pidiendo un ecosonograma abdominal con efecto Doppler. Y les hablé a los padres de una posibilidad de hacer la endoscopia adjetiva superior según los resultados del eco abdominal, ya pensando que podía haber hipertensión portal. Dentro de los exámenes laboratorios del perfil infeccioso y el perfil de síntesis hepática, la interpretación es que haber conseguido una anemia microcinoma, monocitosis, trombocitosis, la prolongación de la razón de PT, hipercolesterolemia, hipergliceridemia e hiperglicemia. Cuando llega el ecosonograma abdominal Doppler, bueno, realmente siempre cuando el doctor Pedro efectúa los ecosonogramas, aquí hay un hallazgo importante, siempre existe la comunicación para aportarle la información clínica del paciente. Y de esta misma manera, el doctor tiene recíproco conmigo dándome la información. Pero no me voy a detener a hablar de las imágenes por razones obvias. Sin embargo, digo el informe para que vea la continuidad y la secuencia del enfoque del caso. El doctor me reporta que hay hepatoclonomegalia difusa y que hay quistes intrepáticos múltiples con dilatación leve de las vías biliares intrepáticas distales y nefromegalia difusa de teología precisada. Esto me llevó a hablar con la nefróloga pediatra y presentarle nuevamente el caso porque ya ella lo había conocido y concordamos en hacer una tomografía abdominal con contraste y a la par ella le hizo los exámenes de funcionalismo renal y como diagnóstico plantea discusión tubular tipo acidosis metabólica, heperogrucusuria, microlitiazis renal bilateral y alias que todavía teníamos que precisar la etiología. Al tener la tomografía, nos llama la atención que nos reporta dilatación saccular multifocal de los conductos biliares intrepáticos subjetivos de enfermedad de caroli. En este momento, al tener este resultado, le comento personalmente a la doctora Lidia Pascualone como cirujano pediatra para saber su opinión y pedir la evaluación del paciente. La doctora, una vez que lo evaluó, considero usar otra imagen como es la colagio resonancia, de lo cual me permite describir los aspectos más importantes o más relevantes. Se aprecian dilataciones quísticas de la vía biliaria intrepática predominio periférico en los cementos 7 y 8 con discreto compromiso del cemento 4. También nos revela la posibilidad de un hemangioma esplénico y una imagen hacia el polo superior del riñón derecho que impresiona presentar señales de vacío en su interior que mide aproximadamente 1.6 por 1.2 centímetros. Este paciente se le repite los exámenes laboratorios como monitoreo y todo permanece normal. Las alteraciones que vimos inicialmente de hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hiperglicemia, eso me imagino que a lo mejor fue falla en cuanto al ayuno de realizarse los exámenes primarios porque los consecutivos salieron bien. Para este momento planteamos utilizar ácido zoosicólico como medicamento para evitar la formación de cálculo que es una de las complicaciones en esta entidad clínica y evitar también por esta manera la colangitis. Se establece o se plantea la posibilidad de cirugía que la doctora Alida más tarde nos va a comentar su enfoque y obviamente es un paciente que requiere seguimiento por la consulta. Ahora bien, vamos a hacer un repaso breve, teórico de la enfermedad de Caroli. La enfermedad de Caroli la conocemos como enfermedad hepática congénita muy rara, ya reconocida por base de datos genéticos como es el OMIN y ORFANET, que se caracteriza por dilataciones quísticas no obstructivas de los conductos biliares intrepáticos y raramente estrepáticos. También es conocida como extasia cavernosa comunicante congénita del árbol biliar. Como bien dijo el doctor Pedro, se conocen dos tipos, la enfermedad de Caroli que es simplemente extasia ductal biliar y el síndrome de Caroli que es más común y se asocia con fibrosis hepática congénita. Algunas clasificaciones como también lo dice el doctor incluye el piso de colegio cotipo 5 como enfermedad de Caroli. Epidemiológicamente hablando, no se dispone de datos exactos de prevalencia, pero se sabe que es una enfermedad muy rara y que ocurre una en un millón. Hay un ligero sesgo del sexo femenino y puede presentarse a cualquier edad. Sin embargo, la incidencia máxima es en los primeros años de la vida adulta, el 80% se presenta antes de los 30 años de edad y el patrón es autosómico recesivo. La enfermedad de Caroli para conocer un poco la patogenia todavía es un poco controversial y se ha hecho cada vez más modelos para explicar por qué ocurre esta anomalía. Se cree y se plantea que es debido al desarrollo anormal de los conductos biliares embrionarios de la etapa de la placa ductal, ya previamente nombrada por el doctor. También se ha estudiado muchas mutaciones del PKHB1, específicamente en este cromosoma, que codifica la proteína fibrosistina. Esta proteína se localiza en los cílios primarios, en los cuerpos basales y los centrómeros de varias estructuras ductales, tanto a nivel del conducto pancreático, renal, las glándulas salivales y las células biliares. Está en el lado luminal de los colangiositos, como ven aquí en esta imagen, y es un receptor importante de la vía de señalización de proteína. Ellos van a detectar, esta proteína detecta estímulos que pueden ser mecánicos, químicos, porosmosis, y va a desencadenar por una señalización intracelular bien compleja, como lo demuestran acá, va a haber una alteración en la formación de la virus. Esto va a producir la presencia de hidratación esquística del árbol biliar rodeada por un infiltrado inmunitario y está dominado, predomina por macrófagos con una fibrosis densa. La mutación puede generar tres enfermedades diferentes, la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva, la fibrosis hepática congénita y la enfermedad de caroides. Clínicamente, estos pacientes pueden permanecer asintomáticos y solo hacer expresión de las complicaciones renales y hepáticas. La primera presentación en la mayoría de las ocasiones es en forma de riñones poliquísticos, que se observa en los recién nacidos, por lo que siempre nos debe llamar la atención en un recién nacido que hay este tipo de lesiones en el riñón. Estos pacientes hacen episodio de colangitis bacteriana de manera recurrente y clínicamente pueden presentar dolor abdominal, fiebre, escalofrido e histericia. También el prurito se presenta con mucha frecuencia por la colestasis entrepática. Algunos desarrollan cálculos intra o estrepáticos, lo que conlleva la colangitis recurrente. Esto lleva a una bacteriemia, a sepsis y a agudas. Al examen físico podemos ver, podemos evidenciar dolor a la palpación del cuadrante superior derecho con signo de morfinegativo y hepatomegalia. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, tenemos que enfocar para los exámenes para determinar colangitis. ¿Qué es lo que lo caracteriza la colangitis? Leucocitosis, neutrofilia, fosfatasa alcalina elevada y la elevación de la bilirrudina. Habitualmente se conserva la fusión de síntesis hepática, como fue en nuestro caso, en nuestro caso que les acabo de presentar. Los hallazgos en diferentes modalidades de imagen son los mismos y la importancia de la ecografía suele ser la primera prueba y muestra dilataciones saculares de los conductos interepáticos, al igual apoyando la tomografía y la colangiorresonancia. En este caso, la biosepática rara vez se realiza y cuando decidimos realizarla es para ver si hay fibrosis hepática asociada. En Estados Unidos, la ecografía y la tomografía con contrastes se emplean como modalidades de diagnóstico de primera línea. ¿Qué nos puede hacer confundir con esta entidad clínica? En presentación clínica, en colangitis ascendente o colangitis aguda. Y por imágenes podemos confundirla con quistes colédicos, acceso hepático y colangitis clerosante primaria. Dentro de las complicaciones de estos pacientes, vemos con mucha frecuencia los episodios recurrentes de colangitis, la formación de cálculos, acceso y lo que más tememos es la evolución a un colangiocarcinoma y también complicaciones inherentes en la hipertensión portada. En cuanto al tratamiento, siempre debe ser individualizado según la presentación de esta entidad. Se debe hacer un seguimiento regular. Nosotros hacemos el buen uso del ecoabdominal porque es una excelente herramienta y de los laboratorios para hacer seguimientos en cuanto a la síntesis hepática. El uso del ácido urdesocicólico y obviamente si presenta colangitis, hacer el, aplicar, e indicar antibióticos con cobertura para vacilos gran negativos y anerodios. Algunos autores han recomendado hacer una semectomía, lobectomía o hepático de hipnotomía según la formación quística. El trasplante de hígado es el único tratamiento definitivo en este momento para el síndrome de carol. Pero hay tres indicaciones bien puntuales para considerar esto como opción o como tratamiento definitivo. Uno, la descompensación hepática. Dos, colangitis recurrente ya refractaria al tratamiento y el desarrollo, el desarrollo de una patología y muchos estudios han mostrado excelentes resultados a largo plazo con la resección hepática en el trasplante unilobar. También es importante prestarle atención al tratamiento de las complicaciones de hipertensión portada. Como conclusión, les puedo decir que la enfermedad de Caroli es el manejo por un equipo multidisciplinario, desde un genetista hasta un gastroenterólogo, nefrólogo, radiólogo y un cirujano experto. El pilar de la terapia es de apoyo y tiene que individualizarse según la presentación clínica. La característica clínica más relevante aquí es la colangitis recurrente. El tratamiento a considerar episodios recurrentes de colangitis puede ser necesario realizar una lobectomía o un trasplante de hígado. Debe evaluarse periódicamente la función hepática, hacer seguimiento ecoconográfico y controlar las complicaciones posibles por hipertensión portada. Importante es que la colangiopancreodografía retrograde endoscópica y la colangiografía transepática percutánea no deben usarse para el diagnóstico porque estos procedimientos están con mayor riesgo de colagitis bacteriana. La intención de haber presentado este caso es que destaca las características de la presentación de la enfermedad y nos orienta acerca de las intervenciones diagnósticas y terapéuticas. Muchísimas gracias por la atención. Gracias a la doctora Nina, excelente intervención y como siempre les recuerdo a mis residentes, nunca debemos desligar ese matrimonio que existe entre la clínica y las imágenes. Los radiólogos no vemos solamente imágenes, tenemos que complementarlo siempre con la parte clínica y debe existir siempre comunicación entre el equipo de radiólogos con el equipo de médicos tratantes, sea cirujano o sea clínico. Importante es ese matrimonio. Bueno, creo que viene a continuación la intervención de la doctora Lida. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, doctora. Antes que venga Lida voy a presentar las imágenes del caso. Perfecto, perfecto, doctor. Perfecto, dejo de compartir entonces pantalla. ¿Qué es donde quiero que los residentes nos ayuden con la interpretación? Dejo de compartir pantalla y eso. ¿Se ve? ¿Ya? Sí, perfecto, sí lo vemos. El paciente al cual se refirió la doctora Colina es este, pero quisiéramos a ver ya con la conferencia que dimos, quisiera ver si compartimos en forma interactiva las imágenes que estamos mostrando, a ver quién quiere opinar sobre el caso que acaba de compartir la doctora Colina. Vamos a mostrar las imágenes del eco, las imágenes de la tomografía y las imágenes de la resonancia. Perfecto, doctor. Vemos las imágenes, luego podemos activar micrófono y al que quiera participar, bienvenido. Ok. Estas son las imágenes del ultrasonido. No sé si alguien quiere opinar. ¿Alguno de los residentes? ¿O alguno de los adjuntos? ¿O alguno de los colegas? A ver, ¿quién se atreve? Es un ejercicio clínico. Aprovechen la oportunidad de equivocarse porque si no se equivocan no aprenden. Recuerden que es un ejercicio, no importa, pero fíjense que hemos visto ya la charla. ¿Aló? Sí, sí. Es lo más importante. ¿Quién habló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Sí, por acá el doctor Juan Ramírez, residente del primer año del posgrado de diagnóstico por imágenes del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto. Bienvenido, doctor. Saludos, bienvenido. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto. Sí, bueno, doctor, como anteriormente... Tenemos cuatro imágenes, doctor. Fíjense, una imagen del hígado, donde estamos midiendo el vaso y las imágenes del hígado básicamente del lóbulo derecho. Sí, exactamente. Bueno, aunque no sé, bueno, no puedo visualizar bien las medidas, pero no, como evidentemente usted descrito, o sea, mencionó, pues en la conferencia junto con la doctora, se dio un aumento, pero bastante importante la ecogenicidad del lóbulo hepático, en este caso el derecho. Y bueno, en las otras... Mide 13.9 centímetros, doctor, en un niño de cuatro años, casi 14 centímetros. Ok, no, está, no, es patomegálico. Está bastante aumentado de tamaño. El vaso mide 13.9 centímetros, prácticamente. Tiene hepato, es pleno megal. Ok, ¿cuánto, doctor, mide el vaso? Disculpe que no lo escuché bien. Es casi 10 centímetros, 9.8. Imagínese. No, claro, y evidentemente, como había dicho usted, que bueno, que la hiper ecogenicidad en este caso, o el aumento de la ecogenicidad del lóbulo hepático, puedo también verla. Ahora no sé si es por cuestión del operador o la imagen como tomada, pero los bordes están bastante irregulares con respecto a otras imágenes hepáticas que he observado durante la práctica de mi posgrado, hiper ecogénicos. Y bueno, las imágenes, este, muy característica de quiste, incluso hay una por ahí que es la más grande que tiene el refuerzo sónico posterior, que es la que usted ve exactamente, doctor, pero con bordes bien definidos, anecoicas completamente. ¿Qué es la imagen que te parece? Lo que hablamos anteriormente, la imagen del signo del punto. Del signo del punto, exactamente. Qué bueno que el gol estándar en este caso para observarla de mejor manera sería la tomografía, que la imagen que usted colocó en la conferencia se ve bastante, bastante evidente. Ahí se ve muy claro. Pero fíjate que si lo buscamos con calma lo podemos ver ultrasonográficamente también. Claro. Ahora, lo que sí estoy viendo, doctor, que quisiera, aparte de hacer la pregunta, en este caso, o por lo menos en esta imagen, o cómo se tomó la imagen del signo del punto en esa lesión anecoica, por así decirlo, veo que la imagen como que continúa con la pared de la lesión quística, ¿no? O se puede ver aislada en el centro del quiste como tal. Lo más común es que la veas aislada en el centro, pero a veces depende de cómo tomes, depende, acuérdate que el operador puede que te quede como pegada a la pared. Perfecto. Y otra, y aprovechando, doctor, la oportunidad y bueno, enviándole saludos a todos los colegas que están en línea, usted mencionó, en este caso, que para nosotros poder ver mucho mejor este tipo de imágenes en pacientes, que claro está pediátricos, era mejor utilizar un transductor lineal de buena resolución, pero ¿cuántos megahertz más o menos usted recomendaría? Depende de la edad del paciente, Juan, fíjate. En este caso, un niño de cuatro años, ya yo empecé con el transductor convexo y me permitía ver perfectamente la imagen, entonces no tuve que recurrir al transductor lineal, pero si tú tienes estos quistes, un niño lactante menor de seis meses, un año, tienes que recurrir al transductor lineal, porque probablemente con el transductor convexo no lo vas a ver, ¿me entiendes? Perfecto, perfecto, doctor. Te voy a mostrar, ya que estás describiéndole con la siguiente imagen, fíjate lo siguiente, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Ahí está, claro, el Doppler, y bueno, ahí veo el colédoco, bueno, está la puerta, sino en la segunda, incluso en la segunda imagen veo una dilatación, bueno, ahí, ahí, ah, ok, ya. Ok, lineal por arriba, bueno, no me parece que esté dilatado, doctor, o sea, no, no, el colédoco está normal, pero cuando. Sí, está normal, no me parece que esté dilatado. Perfectamente, ok, pero cuando coloco el Doppler y veo que el colédoco aquí está normal, veo que las vías biliares intrahepáticas, el hepático. Ahí se están dilatadas, se observan, se observan, están dilatadas. Está dilatadas, y por eso coloco el Doppler, para diferenciarlo. Perfecto, para diferenciarlo de los vasos intrahepáticos, doctor. Exactamente, muy bien, y aquí vemos el quiste que medía 24 por el 3 milímetros. 24 por, ajá. Y la vena porta tuvo un flujo hepatópeto. No, muchísimas, ok, dígame. Ah, mire, ahí está el riñón. Te voy a describir que la vena porta tenía un flujo hepatópeto con velocidad de 20 centímetros por segundo, lo normal es entre 20 y 30 centímetros por segundo. En niños tenía una arteria hepática con un pico sistólico de 74. ¿Está normal o está patológico? Doctor, ahí está patológico, según lo que tengo yo entendido. Claro, está normal a 50 centímetros por segundo. Exactamente. Leí por ahí en alguna bibliografía hasta 60, pero bueno, doctor, usted en la práctica... Pero en niños generalmente hasta 50. Ok. Y el índice de resistencia, ¿qué te parece? En 0.74, ¿está normal o está patológico? 0.74. No preciso bien, doctor, no preciso bien allí y aprovecho la oportunidad. Lo normal es hasta 0.70. Entonces quiere decir que es un índice de resistencia que está elevado, elevado. Y eso debido a la frontal que tiene el paciente. Ahora, ¿qué te parecen los riñones, Juan? Sí, doctor, bueno, normalmente, y como ustedes bien saben, hay que comparar la ecogenicidad con el, en este caso, con el lóbulo hepático derecho o con el vaso, si es el riñón izquierdo. Pero está bastante comixto, de hecho, no se diferencia bien lo que es la, el parénquima, el parénquima renal y con, con regiones bastante anecoicas, hipoecoicas y, 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 y perecoicas, pues. Exactamente. Y el tamaño para un niño de 4 años, 96. No, está, está aumentado, está aumentado, y eso casi sería el, el tamaño, hasta puede ser normal de un adulto, doctor. Claro, entonces es un riñón, una nefromegalia con un patrón de aspecto poliquístico parcial, ¿ves? Porque tiene, lo que les dije. Sí, que está en la corteza y en el parénquima. Exactamente. Excelente, Juan. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias, doctor Juan, por su participación. Gracias, 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 doctora. Anímese todos a participar, aprovechen, el doctor Juan fue el primero, fue el valiente. ¿Quién se anima a la tomografía? Tengo la tomografía con y sin contraste. ¿Quién se anima a la tomografía? A ver, ¿algún voluntario? Alguien que quiera seguir aprendiendo. No tengan miedo. Aprovechen la oportunidad. Los residentes del hospital militar universitario R1 R2 R3, no los escucho. Ajá. A ver, anímense. La doctora Exaido dijo que tenía los residentes. Pregunta de examen. No han estudiado el tema previamente. Pregunta de examen. Buenas tardes. Adelante, doctora Solórzano. Así es. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Bienvenida, doctora. Qué gusto saludarte. Para los que no la conocen, la doctora Yossetti es de El Salvador, Centroamérica. Es un gusto tenerla en nuestro webinar. Gracias, gracias. Felicidades a la sociedad de residentes y a ti por tan excelente y explícita plática. Pues a mí lo que me parece es que hay estructuras quísticas no relacionadas con las vías biliares y porque logran verse tal vez una pequeña dilatación al lado derecho. Son estructuras quísticas de paredes delgadas, de densidad de agua, pero tendría que ver la fase contrastada. Ok. Ahí tengo la fase contrastada, Yossetti. Sí, persisten las estructuras quísticas sin reforzamiento. Hay leve dilatación de lo que es el árbol biliar en forma central y pues el colédoco me parece que está bien. El colédoco está normal porque ya lo hemos visto incluso ecográficamente porque es dilatación de las vías biliares intrahepáticas. El colédoco y la enfermedad de Caroli, generalmente el colédoco está normal. Recordemos que este paciente ya está catalogado como una enfermedad de Caroli. No estamos haciendo el diagnóstico, estamos haciendo un ejercicio desde el punto de vista imaginológico. Entonces, vemos ya que el colédoco está normal, pero desde el punto de vista tomográfico corrobora lo que habíamos visto ecográficamente. Y fíjate que sí, hay dilatación, pero de la vía sacular, de las vías biliares intrahepáticas, más las vías biliares intrahepáticas están completamente normales. Excelente, excelente participación. ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno, perdón. Sí, sí. Ah, doctor, ¿cómo está? Doctor Ramírez. Juan Ramírez. Doctor, que quería observar para que usted me indicara, porque estoy viendo las imágenes de la tomografía en este caso y no observo, como tal, dentro de las lesiones quísticas que usted había nombrado, que se pueden encontrar en el hígado, este signo del punto característico, como usted presentó en la imagen de su exposición. Sino que veo que al lado de las lesiones, y hay, obviamente, hay unas imágenes hiperdensas, pero dentro de las lesiones no veo, pues no observo, o corríjame usted, doctor, estas lesiones, o el signo del punto. Por eso es que tenemos que tener correlación de imágenes, porque a pesar de que la tomografía puede ser el gol estándar, pueda que no lo veas, depende también la fase del contraste en qué momento. Perfecto, doctor. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. No te preocupes, no, está bien. Ok, la tomografía, el diagnóstico en la tomografía, ya lo dijo la doctora Colina, fue dilatación sacular multifocal de los conductos biliares intrepáticos subestivos de enfermedad de carole. Y también había área focal de conglomerados quísticos en el puro superior del riñón derecho. Ok, que no lo vemos en esta imagen, porque tomamos fuera las más demostrativas. Vamos a pasar a la resonancia, a ver, ¿quién se atreve a la resonancia? ¿Quién nos dice algo de la resonancia magnética? A ver, los accidentes, ¿por qué tienen miedo? Aprovechen que tienen el doctor Pedro Huzle en vivo, aprovechen, eso no se ve todos los días. A ver, ¿quién se atreve a la resonancia magnética? Miren, acá, les puedo mostrar un video, vamos a decir, corre, ahí está el video, es lo que recopilamos. Fíjense qué interesante el caso, ya lo vamos a discutir con la doctora Pascualone, que es valiosísima su intervención. Fíjense, aquí tenemos la resonancia. Yo no sé nada de resonancia, o sea, necesito alguien experto que me diga qué es lo que ven, porque recuerden que yo solamente hago ecografía, yo no hago ni tomografía, ni radiología, ni resonancia, ni más nada, sino ecografía nada más. Entonces necesito algún experto que me diga qué ven la resonancia. Bueno, doctor, le comento que hay 98 expertos en la sala. Cualquiera de ellos puede participar. A ver, ¿quién se anima? Ahí está la doctora Valentina Ochoa. El doctor va a empezar a nombrar a la gente. A ver, ¿nadie se anima? Dime algo, Valentina, dime algo. Doctora Valentina, a petición del doctor Usler. A ver, ¿nadie se anima? No, doctor, nadie se quiere animar. Bueno, yo creo que... Buenas tardes. Buenas tardes. O buenas, no, bueno, sí, buenas tardes. Hola, doctora Luisa Vera, médico radiólogo. Buenas noches, doctora Luisa, cuéntenos. Bueno, lo que puedo observar... Hola, Luisa, saludos. Buenas noches, buenas noches para todos. Bueno, lo que puedo observar es un coleco dilatado en toda su extensión, la vida biliar intrapática dilatada, la rama derecha, la rama izquierda, pero también veo estas formaciones físicas típicas de la enfermedad de Karoli, como ya la doctora ha dicho. Entonces yo pienso que estaríamos en la presencia de un coleco tipo cuatro, no sé si... en su máxima expresión, pues. Tipo cuatro, tipo cinco. Porque si es claro... En la clasificación. ¿Quién se anima a acompañar a la doctora Vera? ¿Quién se anima a acompañar a la doctora Vera? Hola, buenas noches. Doctora Brianna Salone, ¿cómo están? Saludos, Pedro. Hola, Brianna. Bienvenida, doctora. Bueno, yo discrepo en algo, ¿no? Yo veo el conducto colédoco de diámetro normal y corroboro una franca dilatación de la vía biliar, pero intrahepática, pero intrahepática. Y tiene diferentes morfologías, tiene dilataciones saculares, redondeadas, y tiene dilataciones fusiformes, pero a nivel intrahepático, respetando el diámetro coledoceano. De hecho, en la última imagen, que es la reconstrucción, de la que acabamos de ver, el diámetro coledoceano, tanto proximal, medio y distal, está uniforme. No presenta imágenes ni quísticas, ni divertículos, ni dilatación, sino intrahepática. Y vemos igualmente la hepatomicalia, vemos el páncreas de morfología conservada, el colédoco, incluso retropancreático, se ve muy bien en diámetro, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, indudablemente, ya para finalizar, porque queremos escuchar a la parte quirúrgica, ahora ya tenemos la parte de imagen, tenemos la parte clínica y queremos escuchar la parte quirúrgica. Este paciente se catalogó indudablemente como un paciente tipo síndrome de Caroli, enfermedad fibrosis hepática congénita, con quistes subjetivos de enfermedad de Caroli, y también tiene patrón de riñones poliquísticos, que indudablemente estamos englobando el síndrome de Caroli. Ahora queremos, este paciente todavía no ha sido, está en estudio, pero queremos escuchar a la doctora Alida Pascualone, bueno, el resumen de la resonancia ya lo demostró la doctora Colina, y ahora queremos escuchar a la doctora Alida Pascualone, para que nos hable qué hacemos con este paciente, porque esto es importante para los imaginólogos, para los radiólogos, tenemos el diagnóstico de la enfermedad, pero qué vamos a hacer con él, a quién se lo vamos a mandar, qué vamos a hacer, qué planteamiento hay por el cirujano hepatobiliar, y para eso queremos escuchar a la doctora Alida Pascualone, la cual como la doctora Isaida nombró al principio, pues cirujano hepatobiliar, especializada en Pittsburgh, y pues aparte de eso, pues forma parte de nuestro equipo de trabajo, desde el área hepatobiliar. Entonces queremos escuchar a la doctora Pascualone. Bienvenida doctora, adelante. ¿Aló? ¿Me oye? Sí, la escuchamos, perfecto. Hola. Bueno, yo creo que bastante se agotó, lo felicito a ustedes, a Pedro y a Nina, porque agotaron bastante el tema, bastante, bastante, y no me queda otra que lo que hizo Nina referencia al final en el tratamiento médico, en mucha literatura, recuérdense que hay dos tipos de presentaciones radiológicas, porque definitivamente el diagnóstico es radiológico. Hay dos tipos de presentaciones radiológicas, como es la, recuérdense que la enfermedad, o el síndrome de carol, y la enfermedad de carol se puede presentar monolobular, o difusa. Entonces, partiendo de ahí, vamos a determinar qué tratamiento le vamos a hacer al paciente. Cuando se trata en el caso que nos acontece hoy, presentado hoy, es un paciente que tiene tomado el cemento 7, 8, y parte del 4. Entonces, en ese paciente, cuando son monosementarios o monolobulares, de un lóbulo hepático, se debe realizar una hepatectomía derecha o izquierda, dependiendo de donde esté la dilatación anómala de las vías biliar intrapálidas. Esto, revisando la literatura, dicen que esto es tratamiento definitivo para estos pacientes, en la fase monolobular, ¿verdad? No así, en la forma difusa. En la forma difusa, estos pacientes, irremediablemente, van a una cirrosis biliar, que usted no se sabe, a un terminal, como se le denomina, por una cirrosis biliar secundaria, a una enfermedad de carol, de un síndrome de carol, que es el que cursa con la fibrosis hepática. Estos pacientes, pero definitivamente, va a un trasplante hepático, por lo cual, también revisando la literatura, porque estos son casos bien raros. Este es el segundo caso que yo veo en mi formación, de 30 años de graduada como cirujano pediatra. La primera que vi fue difusa, y fue directamente un trasplante de hígado, era una niña de 8 años, en el hospital de niños, paciente que es de 5 años, 6 años, que es segmentado. Este niño, definitivamente, debería ir a una hepatectomía, y yo sí preconizo, o si hago biopsia hepática segmentaria, para saber, si esa fibrosis hepática, no va más allá, como lo dijeron muchos ustedes, y de los expertos en radiología y ecosonografía, no sabemos si la fibrosis portal, fue más allá del segmento tomado. La otra cosa, revisando también, se debe indicar, ácido auxilio psicólico, a la dosis de 10 a 20 miligramos por kilo día, 20 miligramos por kilo día, 20 miligramos por kilo peso por día, de dosis de ataque, y luego, una dosis de mantenimiento de 10 miligramos, casi de por vida, y a ellos le ha resultado, en la difusa, con antibióticos, con beta-alactamáticos, amino glucócidos, y quinolona, le ha resultado, también, para la forma difusa, tratarlos, indefinidamente, y con buenos resultados. Y en cambio, en la lobar, como ya les dije, se debe hacer la hepatectomía, derecha o izquierda, del segmento tomado. Y estos niños, o también, también se dice, en la forma adulta, deben de tener, un seguimiento continuo, a través de su vida, porque a pesar de la hepatectomía, que se le pueda realizar, a los que tienen segmentos tomados, pueden desarrollar, en cualquier parte de su vida, en cualquier etapa de su vida, perdón, un colangio carcinoma. Como no existe, ningún, marcador tumoral, para hacer este diagnóstico, se debe realizar, ecosonogramas, y tomografías, periódicamente. Cualquier pregunta, estoy a la disposición, no sé. ¿Aló? ¿Aló? Muchísimas gracias, Alida. O sea, que para ti, este paciente, Alida, para ti, este paciente en concreto, su tratamiento es, la lobectomía, la lobectomía derecha, parcial. Sí, 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 porque ahí se ve perfectamente, la colangio resonancia, en realidad, es la que va a marcar, el tratamiento, ¿cómo se llama? La orientación quirúrgica, ¿qué debemos hacer con este paciente? Si hubiese sido la forma difusa, ese paciente se le pone tratamiento médico, vemos en el futuro cómo evoluciona, y desde muy cercano. Cuando ese paciente va a una descompensación hepática, porque a medida que ese paciente haga colangitis ascendentes, la fibrosis se agrava. Entonces, lo ideal es, tomar el ácido úlcido psicólico, ponerle antibióticos, se recomienda antibióticos, dos combinaciones de dos antibióticos, uno 15 días a uno, y combinar el otro, a los otros 15 días, y los rotando, para no crear resistencia bacteriana. Si ese paciente, usted lo logra llevar hasta cierta edad, sin complicaciones propias, en la cirrosa y biliar, como la hipertensión portada, hemorragia digestiva superior, etcétera, que ya sabemos, ese paciente puede evolucionar bien. Está descrito, yo nunca he tenido uno, pero está descrito, que con este tratamiento médico, pueden lograr sobrevivir un largo tiempo. Pero al final, al final, el único tratamiento definitivo, para la forma difusa, es su trasplante hepática. Fíjese, doctora. Fíjese que nuestro paciente, está en el mejor momento para la cirugía. Tiene el prueba de funcionalismo hepático, está perfecto, los tiempos de coagulación, o sea, lo que nosotros llamamos como, la prueba para evaluar síntesis hepática, está en su mejor momento. Ella ha hecho dos episodios de colangitis. La primer episodio hace un año, que fue diagnosticado como, pensado como un acceso mediano. Y en esta oportunidad, cuando llega a mí, una colangitis franca, con bacteriemia. Entonces, yo creo que, ojalá que los padres, puedan conseguir, los recursos, y la manera, y primero, la aceptación, que estamos en el mejor momento, para limitar el daño, y que eso no progrese, más allá de hipertensión portal, y todo lo que manejamos, niños con hipertensión portal, sabemos las calamidades, que es, desde una hemorragia adjetiva superior, asitis, es un dolor de cabeza, y afectación para toda la familia. Ojalá que, este es un caso bien interesante, que clínicamente, pero obviamente, imaginológicamente, ha dado el diagnóstico, y creo que está en su mejor momento, para la hora de hacer la cirugía. Eso es correcto. No solamente eso, Nina, pero es que el paciente, ya tuvo, hace un año, estuvo sintomático, recuerda que ese paciente, tenía unos abscesos hepáticos, y esos abscesos hepáticos, del punto de vista ecográfico, no eran abscesos hepáticos. Esas eran, ya las imágenes, las imágenes quísticas, había un diagnóstico, del principio ya, erróneo, de hace un año, donde decían que había, abscesos hepáticos, y no eran. Sí. Era un episodio también, de colangitis, o sea que, como tú dices, está en el mejor momento, para operarlo. En el mejor momento. Lo peor que le puede pasar, a cualquier paciente, con enfermedad de, quíster, colérico, 13, 10 biliares, enfermedad poliquística, y el carol, de los que está en nombre ahorita, es la colangitis. Lo que hay que prevenir, es la colangitis. La colangitis, va sumando, 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 hasta que se haga resistente, cualquier antibiótico, ese niño puede fallecer, o ese paciente puede fallecer, por un cho séptico. Este, este niño, ya ha tenido, como dice la doctora Colina, ya ha tenido dos episodios, se conversó con los padres, pero uno no tiene, como se ama, hay que permitir todavía, que los padres, recapaciten. Lo acepten, porque es una negación, y eso es, como se ama, eso se puede entender. Pero, él está en el mejor momento, porque su funcionalismo hepático, todavía está normal. Por ejemplo, yo valoro muchísimo, la opinión suya, y del doctor Pedro, que tiene muchísimo más, experiencia que yo, y recuerdo, que las veces, que hemos hablado, del síndrome de Caroli, o del enfermedad de Caroli, en niños, ha sido en pacientes, con procesos sépticos, con colangitis severa, y el destino final, ha sido la muerte. O sea, no ha dado tiempo, cuando ya pensamos, es porque ya han fallecido. Creo que, esta es una oportunidad valiosa, y bien válida, para nosotros, reconocer la presentación clínica, y imaginológica, para hacer el tratamiento oportuno. Siempre es bueno, a lo mejor me cuestionan, los colegas radiólogos, de si tenía un eco, ¿por qué pidió otro eco? Creo que, como el eco, es operador dependiente, y bueno, cada quien tiene su equipo de trabajo, y necesitaba, la confirmación, por eso, se repitió el eco abdominal, con efecto dope, con el doctor Pedro, y allí, cuando el doctor me llama, para darme la información, yo le digo, doctor, yo pensaba que usted me iba a decir, que todo estaba normal, y que había sido un error. Dice, no, o no, y bueno, y ahí empezamos a desplegar, toda la secuencia, de tratamiento, y cuando apenas, tuve la tomografía, inmediatamente, pensar en la doctora Alida, por lo que es importante, el equipo multidisciplinario, la presentación clínica, y las misiones, interdisciplinarias, para poder llegar a un diagnóstico final. ¿Y un tratamiento adecuado para el bebé? Un tratamiento adecuado, que en este caso, por lo que tú has planteado, tiene que ser la lobectomía, y no este paciente, que en este momento va a ser otra colangitis, y puede fallecer. Sí, Doctor, no sé si pasamos a la ronda de preguntas. Sí, sí, claro. Perfecto, este, ahí, la primera pregunta que nos hicieron por el chat, es que, ¿cuál sería la diferencia entre quiste, en porción retropancreática, de un pseudoquiste pancreático, y las características, en casos avanzados de pancreatitis? Bueno, lo que pasa es que, el quiste, el quiste, el quiste pseudopancreático, por pancreatitis, primero ocurre el episodio de pancreatitis, y generalmente, ese quiste, ocurre, pegado a la, a la parte superficial del páncreas, y se, y se, y se va hacia el espacio, hacia el espacio, hacia el saco menor, en cambio, el quiste de colédoco retropancreático, el colédoco se le está, proyectado sobre la cabeza del páncreas, y generalmente, tiene cálculos, cuando ocurre la pancreatitis, el quiste de colédoco tipo 3, tiene cálculos o barro biliar, dentro, cosa que no ocurre en el pseudoquiste pancreático, por lo general. Perfecto, la siguiente pregunta, es que si existe predisposición de colangiocarcinoma, en los pacientes con dilatación de las vías biliares, y de qué depende. No, pero es que estamos hablando de niños, lactantes menores, pequeños, generalmente, el colangiocarcinoma, en esa edad no se presenta, no sé si Alida, Alida, ¿tú has visto algún colangiocarcinoma, en estos pacientes? No, no lo he visto, ninguno, en los quistes del colédoco, que hemos tenido bastante, nosotros operamos en el hospital de niños aproximadamente de 19 a 21 casos al año, con un promedio de 17 casos al año, y lo hemos seguido hasta ahorita, en tal fase adulta, y ninguno de ellos han tenido colangiocarcinoma, ni nada, ninguna lesión maligna. Sin embargo, la literatura sí habla del colangiocarcinoma en un 7 a 24%, por eso que le decía, que estos pacientes tienen que tener un seguimiento a futuro, hasta el final de su vida. Exactamente, la siguiente pregunta sería, ¿cuál sería la diferencia imaginológica entre el síndrome de Caroli y colangitis esclerosante primaria? Que si todos estos pacientes deben pasar por estudios de colangioresonancia. Bueno, sí, indudablemente que no es fácil el diagnóstico diferencial, cuando tengamos la duda, hay que ir a la colangioresonancia, porque dijimos que la colangioresonancia es el gol estándar, indudablemente. Ahí no hay duda. Exactamente, ¿y los casos asociados de colangioresonancia con casos de infección por bacterias? No tengo experiencia, no he visto, no he visto, pero ya una persona que haga colangioresonancia, que tenga el grupo, no los podría aclarar. Yo no tengo casos, porque no hago colangioresonancia, y no tengo casos de pacientes con infecciones bacterianas por ecografía. No sé si alguien en el grupo que haga colangioresonancia lo pudiera decir. Otra de las preguntas que nos hicieron es que si está bien indicar en el informe radiológico la posibilidad diagnóstica de esta enfermedad, o simplemente nos limitamos a describir los hallazgos. Esto va para los residentes. ¿De cuál enfermedad? De esta enfermedad en particular, la enfermedad de Caroli. Si vemos los hallazgos imaginológicos, podemos describir en el informe que estamos probablemente, o en presencia de esta patología, o simplemente nos limitamos a describir los hallazgos. Mire, yo le voy a dar un consejo, no solamente en esta enfermedad, en cualquier informe. Nosotros tenemos que concluir. Nosotros, hay una práctica diaria que cada día la veo más, y lamentablemente es así, donde, por eso me pregunto, cuando a la hora de poner impresión diagnóstica, sugiero correlacionar hallazgos con clínica y laboratorio. Eso no es ningún diagnóstico. Me perdona, pero eso no es ningún diagnóstico. Somos médicos interconsultantes. Exactamente. Usted tiene que concluir. Si usted no quiere decir que es una enfermedad de Caroli, usted tiene que decir, se observan ecográficamente múltiples estructuras quísticas, intrepáticas, con la presencia o no del doc science, si no es que no lo ve, etcétera, etcétera, etcétera. Pero usted tiene que poner una impresión diagnóstica. Usted no puede decir en un estudio, y hacer una descripción del hígado, del vaso, del páncreas, los riñones, etcétera, 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 y poner a correlacionar con clínica y laboratorio. Eso es absurdo. Y por eso en cada día, están desconfiando de nosotros los radiólogos y de los imaginólogos. Y por eso es que cada día más, nos piden más evaluaciones, reevaluaciones. Revaluaciones. Exactamente. Resitación de pacientes. Exactamente. Hay que concluir. Que genera no solamente incomodidad para los médicos, sino también hay que pensar en los pacientes. Eso también, económicamente hablando, y más ahorita situación país, Venezuela, venezolano, cuando se le solicita un estudio a un paciente, tenemos que pensar no solamente en la patología, sino en el bolsillo del paciente. Exactamente. Hay muchas cosas que incluyen. El paciente que vimos hace rato, usted tiene que poner, si usted no quiere poner enfermedad de caroli, te puede poner, se observan conclusión múltiples, que usted está viendo, múltiples estructuras quísticas, anecoicas en el segmento tal, del lóbulo tal, etcétera, etcétera, que posiblemente puedan estar relacionadas o no con enfermedad de caroli, y etcétera, etcétera. Pero usted no puede poner una descripción general, y después decir, a correlacionar con la clínica, el laboratorio, y etcétera, etcétera. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Exactamente. No es el deber ser, no es el papel del radiólogo. Perdón, perdón, es igual que el cirujano, perdón, es igual que el cirujano cuando va a, necesita la ayuda del radiólogo, le diga, favor realizar, es cuando minas, otomografía axial computarizada de abdomen. Oye, tampoco así. Tampoco así. Usted tiene que orientar al colega hacia donde usted está llevando el paciente, qué es lo que usted quiere solicitar, qué es lo que usted quiere buscar para que el colega, el radiólogo, también se ubique en la enfermedad, en lo que va a buscar y lo ayude, porque si no, es igual, es igual, es que estamos muy mal desde el punto de vista de formación de médicos actualmente. Yo he visto, yo he visto, que sonografías que dicen, cuando estoy en radiología, porque estos pacientes, yo siempre bajo radiología, hacer con los técnicos, la, la, ¿cómo que se llama? El, el estudio, y después, sí, cualquier estudio de radiológico, y después de ahí me voy, donde el radiólogo, a discutir con él, la patología. Eso se ha perdido, eso se ha perdido. Y he visto que también le ponen, ellos me llaman y me dicen, bueno Lida, ¿qué es esto? Esto abdominal, ajá, pero ¿qué quieren ver? ¿Para dónde me voy? ¿Qué voy a ver? ¿Algún paneo del abdomen? ¿Qué tiene el paciente? Eso también es muy desagradable, eso no es, no es científico. Tenemos corriente. Así es, doctora, y para esos momentos de encuentro, para orientar a los residentes, la mayoría de los, de los participantes son médicos residentes, y la, y la idea es eso, orientarlos, y educarlos en lo que se debe hacer, no en lo que hacen los demás, o sea, se debe hacer esto, y tiene ya sus razones establecidas. No sé si el resto de los panelistas, el doctor Pedro, la doctora Nina, quisiera comentar algo más, para ir finalizando en aras del tiempo. Yo tengo una pregunta. buenas. Ah, perdón, adelante, adelante. Buenas noches, mi nombre es Valentina Ochoa, yo soy médico radiólogo, trabajo en Carema. Hola, Valentina. Hola, doctor, ¿cómo estás? Disculpen que tuve que ausentarme unos minutos de la reunión. Bienvenida. Gracias. Bueno, quería reforzar lo que está comentando el doctor Uslen, porque es muy importante que se lleven a casa el hecho de que hay que colocar impresiones diagnósticas o diagnósticos presuntivos o diagnósticos diferenciales, ya que muchas veces, como dice la doctora Pascoloni, no tenemos mucho detalle clínico, sin embargo, hay forma de obtener dicha información clínica, sea comunicándose directamente con el médico tratante o comunicándose con el familiar, de manera de orientar lo más que se pueda al paciente. Y si estamos en consola dirigiendo el estudio, aprovechar al máximo, hacer las secuencias, en el caso de resonancia, en las secuencias pertinentes que puedan ayudar aún más el diagnóstico o diferenciar las distintas patologías. Orientar el estudio. Yo siempre le digo a los muchachos que pasan por carema en las distintas pasantías que es muy importante el trabajo en consola cuando tenemos un paciente pediátrico empezando por la sedación. Entonces, si está ese niño sedado, ajustar las secuencias que duren el menor tiempo y realizar las secuencias que nos den mayor diagnóstico, mayor funcionalismo o secuencias más funcionales, tipo difusión, una colangio o secuencias con saturación grasa para orientar aún más los diagnósticos. Así es, así es. Doctora Nina. Gracias, Valentina. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos los panelistas. Doy las gracias en nombre del grupo de médicos residentes y médicos de adjuntos del Hospital Militar Universitario aquí en Caracas, por aceptar la invitación, por aceptar compartir todos sus conocimientos que han sido extremadamente valiosos. De verdad que los admiro, los admiro muchísimo la labor que estamos haciendo todos los médicos, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. Y no ahorita por la pandemia, es desde siempre. agradecerles por el aporte de todos esos conocimientos, agradecerle a todas las personas que están participando. Hay médicos, no solamente médicos radiólogos, hay médicos clínicos, médicos gastroenterólogos, pediatras, hay una diversidad fenomenal en el grupo. Hay personas de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, hay varios países involucrados, y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Este es uno de los primeros webinar, uno de los primeros ciclos, y quisimos abrir con, no sé, por lo grande, con el doctor Pedro Hussler. El doctor nunca nos ha dicho que no, es un excelente colaborador, es un excelente docente, siempre ha estado, yo creo que en todos los posgrados, yo haciendo mi posgrado, el doctor Pedro Hussler estaba por lo menos 4 o 5 años, yo creo que en Luz, y el doctor siempre nos acompañó, nunca, nunca nos dijo que no. Doctora Nina, muchísimas gracias, doctora Pascualone, encantada a ambas de conocerla, y bueno, será, yo creo que será el primero de muchos webinar, recordarles, sí, créanme que sí. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias a todos. Encantada, encantada, encantada de verdad, yo fascinada, de verdad, mucha información, muy nutrida la información, y sé que los médicos que asistieron a la charla, también opinan igual que yo. Agradecerles, por supuesto, a todos, grupos residentes, la doctora Nina, no me canso, no me voy a cansar de verdad, de darle las gracias, y recordarles, nuestros próximos webinars, son webinars que están avalados por la sociedad venezolana de radiología, la Soberadi, comenzamos hoy, terminamos Dios mediante 7 de noviembre, cada sábado a partir de las 6 de la tarde, continuamos con la doctora Genzi, estos van a ser nuestros próximos webinars, pueden inscribirse, escribiendo a nuestro correo, ospimilcar.gmail, se les enviará vía correo electrónico, semanalmente, el recordatorio de cada charla que continúa, el año que viene continuamos con más, este es el primer ciclo, y bueno, muy agradecidos, muy agradecidos a todos, buenas noches, seguimos en contacto. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Buenas noches, saludos, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.